El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció la expansión de Sodesia en el municipio de Ramos Arispe. Al dar a conocer esto, reiteró que son buenas noticias que Coahuila siga generando empleo de manera continua, así como los índices que se tienen en la recuperación de empleos después de la pandemia sanitaria y los índices de competitividad, además de sacó el trabajo en conjunto con los 38 municipios para poder otorgar los incentivos para el arribo de inversiones que generan empleo formal en beneficio de las familias coahuilenses. Por su parte, el gerente general de Sodesia México, Enrique Mesa, expuso que la expansión en Ramos Arispe contará con una inversión de 36 millones de dólares y se espera que genere 200 nuevos empleos formales.